¡Mirala por Dios! ¡No puedo más! La alegría, la emoción. Guido emocionado, casi casi hasta las lágrimas. Ayer entregó un millón de pesos por día y no se emociona siempre, Guido. Y esta historia tocó algo, Mario. Y nosotros fuimos a tocar la puerta de la que tocó el corazón de tanta gente. Nos encontramos con Olga, una mujer chispeante, alegre. Es un show en sí misma, pero cuando te pones a hablar un poquito con ella, decís lo tiene merecido porque es una de las tantas argentinas que se quedó sin trabajo, le costó cobrar la indemnización, intentó varios emprendimientos, se le terminó la plata y en un rapto de, ella dice, caradura. Yo la corregí un poco y le dije, caradura o necesidad. Y me dijo, no, no, en realidad necesidad. Así que fuimos a Pablo Podestá, recién llegó hace un ratito y la fuimos a conocer, puertas adentro de su casa. Queremos ver a Olga. ¡62 años! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Millón de pesos! ¡Excelente! ¡Millón de pesos! ¡Bravo! ¡Lo gana! ¡Muy bien! ¡Olga! ¡Olga! ¡58 años! ¡Está desempleada! ¡15 años en una metalúrgica! ¡Olga! ¡Tres sobrinos, nietos! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No me tenía fe! ¡No me tenía fe! ¡Lo contaba! ¡Lo contaba Mora! ¡Que no te tenías! ¡Que no te tenías fe! ¡Olga! ¿Usted es la ganadora? ¿Te parece? ¡Pregunta! ¿Qué edad tiene el presidente de los argentinos? ¡62! ¡No se lo va a olvidar más, ¿no? ¡Jamás! ¿Fue caradurez o necesidad? Las dos cosas Y estoy desocupada Estoy desocupada Entonces pensé que era una posibilidad De poder salir adelante Intenté con microemprendimientos Vendiendo velas de cera y soja Difusores con varillas de bambú Pero no tenía salida Y bueno, digo, ¿por qué no? ¿Hay alguna correcta? Sí, hay una correcta Que es la década del 40 ¡Olga! ¡Entonces! Muy bien Quedaste desocupada en una metalúrgica En una metalúrgica ¿Y cómo fueron esos meses? En esto de intentar que no salía Yo digo, patear al arco y no meter goles, ¿no? Y mira, fue muy difícil Porque mientras ellos me estaban despidiendo Yo estaba perdiendo a mi mamá Con un tumor cerebral maligno Tenía a mi mamá acá en el dormitorio La atendí hasta su final ¿La pasaste muy mal? La pasé mal Porque ya te digo Mi vieja se estaba yendo Yo recibiendo cartas documento Que me echaban Saliendo Salía a correr a despachar las cartas documento Hasta que se llegó un arreglo Y la plata del arreglo se termina Me quedé en el letargo De saber que perdía a mi vieja Que me habían echado Que estábamos en una pandemia Y que se perdió la plata Y que la plata se me iba ¿La mataste de la virgen? Era de mi mamá Cuando mi mamá falleció Es San Benito Se la saqué a mi vieja y me la puse yo Y yo varias veces la toqué en el programa Y la edad del presidente la sabía ¿Y en el momento en el que contestaste la edad del presidente? Que ya sabías que ganaba Independientemente de lo que dijo Guido ¿Qué pasó con vos? Entré en un sueño para mí No sé Se me cruzó mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinas, mis sobrinas, nietas Se me cruzó todo el mundo ¿Cuántas veces escribiste al programa? Y si te digo dos millones de veces me quedo corta Hasta que me llamaron Y no lo pude creer ¡62 años! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Exacto! ¡Millón de pesos! ¡Un millón de pesos! ¿Te habías preparado? ¿O fuiste? No ¿Te dejaste llevar? Sí ¿Qué valor tiene moverse De ese lugar de pérdida en el que estabas Hacia lo desconocido Pero que tuvo una gran sorpresa ¿Qué valor tiene? Para mí tiene un gran valor Imagínate, mirá a lo que llegué Pero ¿sabés qué? El dinero lo necesito Sí, se necesita Pero El reconocimiento de los chicos Que eran mis contrincantes Que me dijeran Todos levantaron la mano diciendo que era buena persona Buena compañera Que era No sé Me elogiaron un montón Así que Ahí ya había ganado Más que el dinero El dinero es importante Sí, lo necesito Pero Eso me mató a mí Así que Es algo imborrable Y no me lo voy a olvidar nunca Mario, gracias Muchas gracias 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 Tres sobrinos, nietos ¿Cómo? Se hizo de... No puedo creer Pero que ya me... No me tenía fe No me tenía fe Lo contaba Lo contaba Mora Que no te tenías Que no te tenías fe Bueno Lo que no se vio de la nota No paraba de sonar el teléfono Lo que no se vio de la nota Que anoche Ni bien llegó a su casa Le fueron a manguear guita Algunos vecinos Pero mirá vos Eso se cae de cajón Lo que no se vio de la nota Que vive con un perro Que el perro se subía a la mesa La mimaba Y lo que no se vio de la nota Es que va a compartir La plata con su familia Aunque creo que hoy Va por el segundo Claro Hoy así es el sistema Hoy juega por el segundo Millón de pesos Así que imaginate Cómo va a apretar El San Benito Que tiene acá La crucecita Y el anillo de su mamá Y de su papá Pero le dimos un abrazo Muy grande Y nos pusimos muy contentos Por eso Hermosa nota Mario Muchas gracias Muy bien Vamos para allá Con el señor Bianco Sí ¿Por qué no viene? Venga ¿No quiere venir? Lo podemos invitar